Bienvenidos a Cocina Exótica Televisión, un viaje gastronómico sin fronteras. En este canal te llevaré a recorrer los sabores y aromas de cada rincón del mundo, uno por restaurante a la vez. Me embarcaré en una aventura culinaria apasionante para descubrir los platos más auténticos y representativos de este país. Desde las exquisitas tapas de España, que es por donde empezaré, hasta los sabores picantes de México, desde los deliciosos sushi de Japón, cuando podamos ir, hasta los platos abundantes de la cocina estadounidense. Exploraremos la diversidad de la gastronomía internacional. Me sumergiré en los restaurantes locales, conoceré, si pudiera conocerlos, a los talentosos chefs detrás de cada creación y probaré cada bocado con entusiasmo y curiosidad. No obstante, no solo disfrutaremos de la cocina en sí, sino que también aprenderemos sobre las historias, las tradiciones y la cultura que se entrelazan en cada plato. A través de mi experiencia, te transportaré a diferentes destinos culinarios, compartiendo mis opiniones sinceras y brindándote recomendaciones de los mejores lugares para comer alrededor del mundo. Ya seas un amante de la comida o simplemente una aventura gastronómica, este canal está diseñado para inspirarte y despertar tu apetito por la exploración culinaria. Únete a mí. Mientras descubrimos nuevos sabores, nos conectamos con personas apasionadas por la cocina y nos sumergiremos en la belleza y la diversidad culinaria de nuestro planeta. Así que prepárate para embarcarte en un viaje lleno de sorpresas y delicias. Así que nada chicos, suscribiros a Cocina Exótica Televisión, activa las notificaciones y únete a esta emocionante travesía gastronómica para probar las distintas comidas de cada país. Juntos vamos a descubrir los tesoros culinarios que el mundo tiene para ofrecernos. Un saludo.